Para mí llegaste ayer Sin aviso y sin control Fuiste una sorpresa en mí Y en ti fui pastor Para mí fueron tus grandes Un par de ojos incinantes Nadie creyó en nuestro eterno Y yo en tu friadad Aparezco donde menos Piensas que podría estar Me oculto en tu cabello Quizás nos pueda respirar Y será la verdad ¿Quién sufrirá la verdad? Y lo tuyo llorará Se podrá evitar Por algo debió pasar Aparezco donde menos Piensas que podría estar Me oculto en tu cabello Quizás nos pueda respirar Y será la verdad ¿Quién sufrirá la verdad? Y lo tuyo llorará Se podrá evitar Por algo debió pasar ¿Quién sufrirá la verdad? Y lo tuyo llorará ¿Quién sufrirá la verdad? Y lo tuyo llorará Se podrá evitar Por algo debió pasar Por algo debió pasar